¿No te sientes integrado en tu época? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vida en un Minuto, una sección semi-autónoma del proyecto REF 5504. En cualquier otra agencia de viajes te ofrecerán ir a destinos maravillosamente exóticos, como un pueblo hecho de hielo en mitad del desierto, o ir a una cascada kilométrica que no está cascada, pero en REF 5504 tienes un viaje que te colocará en tu sitio. ¿Estás hablando de drogas? ¿Estás hablando de drogas y no me has dicho nada? No, 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 no. Esos viajes no están en el catálogo de nuestra empresa, pero parece que tienen su público. En fin, que estamos hablando de un viaje que te llevará a la época que te mereces. Me siento un poco marciano. Pues viaja al futuro y disfruta de las colonias marcianas, tanto para vivir en ellas como para embriagarte con su olor. ¡Eres un poco cavernícola! Decidido, te pires al pasado, donde la gente hacía las cosas como se han hecho siempre y las paredes se decoraban como se tenían que decorar, con bisontes. Apúntate a Decide tu tiempo de REF 5504 y encuentra el mejor momento para tu vida. Si añades el complemento Posos de café REF 5504 podrás leer tu pasado, tu futuro y tres obras de Isaac Asimov traducidas a unos ceros y cuartos. Y hasta aquí este capítulo de Mi Vida en un Minuto, una sección semiautónoma del proyecto REF 5504. REF 5504, gran empresa, mejores clientes. Gracias por ver el video. Gracias.